Pero que yo sepa, a día de hoy, Mbappé tiene contrato con el PSG. Ya, hombre, sí lo tiene, pero bueno, que ya sabemos cómo funciona el fútbol. Que luego están los intermediarios internacionales por ahí que hacen el papel de enlace, ¿no? Yo te digo que el Madrid y el PSG no van a sentarse a negociar. No, no, el PSG no, pero ¿y la familia de Mbappé? Sí, sí. Pero ¿y el Madrid tendrá que negociar con el PSG para la salida de Mbappé del PSG? Pero tú imagínate que le pone José Félix el… Es que no me lo imagino. Es que no me lo imagino. Te lo digo en serio. Pero tú no ves a la familia de Mbappé llamando a Florentino y decirle, mira, te lo vamos a arreglar todo para que no tengas ni que moverte. Yo es que ese extremo me parece ciencia ficción. Ciencia ficción. Que el PSG admita eso. Digo ahora mismo, ¿eh? Que el PSG admita eso. Que el PSG admita que Mbappé se vaya. Que Mbappé diga al PSG, oye, que me voy, pero que yo en tu voto no negocéis con este que voy a hacerlo yo. No sé. Me parece… Yo creo que es el deseo más que la realidad, ¿eh? Pero oye, como siempre digo, en este mundo todo es posible. Claro. Además, date cuenta que el año pasado ya con lo que ocurrió en verano, eso ya fue de suficiente ciencia ficción. O sea, que es que ahora mismo… Yo personalmente es que prefiero dejarlo todo abierto. Porque no te puedes… Es que no puedes… Pero, Jota, mi obligación es preguntar y cuando pregunto me dicen jamás con el actual presidente. Entonces, es que no puedo decir otra cosa. Tú me preguntas y yo… Ya, ya, ya. Está claro que sí, pero… Y yo te digo lo que me comentan. No, no. Totalmente de acuerdo, pero… Y no se lo pregunto al señor que está ahora mismo cruzando por aquí por delante mía con el coche. O sea, si no se lo pregunto a alguien que tiene cierta relevancia en el Real Madrid. Ya, ya. Si no te digo que no. Lo que ocurre es que al final la gente nos cuesta creer que Florentino le vaya a poder un poco la herida personal antes que lo que le conviene al Real Madrid. Pero no, no, no. Es que eso estáis confundiendo. Es que no es una herida personal. Es que ¿tú te imaginas un escenario de una negociación Madrid-PSG? Hombre, si es por el bien del Real Madrid, José Felipe, ¿por qué no? No, no. Olvídate. Olvídate de eso. Digo, ¿tú te imaginas una negociación Madrid-PSG con todo lo que ha pasado? Es igual que en el caso de Gaby Vega, lo mismo. El Madrid y el Celta tienen rotas las relaciones. ¿Rotas? ¿Ah, sí? Sí. No existen las relaciones de Madrid-Celta. De hecho, el Madrid, el Celta, en el partido de Vigo, no fue nadie del… El presidente no fue. Y en el último partido del Celta en el Bernabéu no estuvieron en el palco. Ah, amigo. Pero yo no sabía nada. ¿A raíz de qué? Eso a raíz de una confusión, de una salida de un jugador de la cantera, Bugarín, mejor jugador de un trofeo de estos de Promais, y que el Celta no entendió que el jugador quisiera salir del club Vigas. Y entonces el Madrid intentó negociar con el Celta y el Celta no lo admitió, como tal. Y ahí fue el distanciamiento entre los dos clubes. Ah, vale, vale. Pues mira, no, la verdad es que no tenía ni idea. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, bueno, ya que comentas lo de Gabriel Vigas, si quieres cerramos ahí tampoco hay interés por Gabriel Vigas, entiendo. No, no, bueno, a ver, yo he preguntado también. Yo sé que es un jugador muy llamativo. Y me dicen que, bueno, que no, y que las circunstancias que rodean al Celta y al Madrid elevarían cualquier posibilidad de cualquier fichaje. Aquí es cierto también que hay una cláusula de por medio. O sea, que tú la pagas y adiós muy buenas. Pero Ramarino no contempla esa opción, la verdad. O sea, que de momento no entran los planes. A ver, es que es una situación muy, muy, muy especial, ¿no? Que es la relación tan mala que hay entre el Celta y el Real Madrid. ¿De otra manera podría ser diferente? Uf, no lo sé. Pero tampoco imagines escenarios así como el de... Tú te imaginas, al fin y al cabo, luego son los dirigentes los que tienen que cerrar las negociaciones. Y en el caso del PSG, ahora mismo me dicen que es imposible. Y en el caso del Celta, pues yo creo que podría haber un acercamiento de alguna manera. Pero la relación es muy tensa, es muy tensa. Ya, 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 ya. De todas formas, el PSG sabe perfectamente, número uno, que tiene que adelgazar masa salarial. Número dos, que el año que viene se le podría ir en BAPE gratis. Y que solo el Madrid lo va a pisar. Y número tres, que es la franquicia del PSG. El PSG, si se va en BAPE, deja de ser creíble para todo el mundo. Digo, en ese supuesto que tú te has puesto a enumerar. Ya, sí, lo que ocurre es que, número uno, el PSG, este Mbappé, yo creo que, vamos, después de haber quedado eliminado de la Champions, ya, ¿qué le queda hacer en el PSG? Ganar la Champions. Ya, y se va a quedar otro año, a expensas de que pueda salir gratis. Pero si lo tuvo el año pasado en la mano, Jota, si lo tuvo el año pasado en la mano y no le salió de los santos catapí. Pero el año pasado ya está pasado, José Félix, tío. O sea, al final, el chaval, si le apretaron las clavijas con el Mundial... Bueno, si quieres que te diga que Mbappé va a venir al Madrid, no te lo voy a decir. No, coño. No, pero hombre... No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Lo siento, Nero. Pero que abras una puerta, ¿no? O sea... Yo no la abro porque a mí no me la abren. Si a mí me parece estupendo que venga Mbappé, pero a mí no me abren esa puerta. Entonces, yo no puedo decir a la gente que se abre la puerta cuando a mí me están diciendo que no, porque mi trabajo es preguntar. Y entonces, como mi trabajo es preguntar, yo pregunto. Si queréis que diga que Mbappé va a venir al Madrid y que se abre una puerta, pues no. Ya, ya, ya. Por mi parte y por mis informaciones, insisto. Ya, ya, ya. Por lo que me dicen. No, no, si yo lo sé, que al final también, claro, tiene uno más ganas de que la hostie y al final aprieta a quien no debe. Pero bueno, hoy es igual. No te digo lo que me dicen para el año que viene, que eso ya se dirá. Ey, ey, ey. No, no, no. José Félix, tío, no me dejes así, no me jodas. No puedo decirlo, no puedo decirlo. No puedo decirlo. Pues te iba a preguntar por Haaland, no sé si tendrá algo que ver. Bueno, pues lo mismo te digo. O sea, ahora mismo el Madrid no se lo plantea. Que es uno de los jugadores apetecibles, pues claro que sí. Si es que es obvio, es blanco y en botella. Y es así. Sí, pero ahora mismo no se plantea una operación de esa envergadura. A ver, yo te digo que el Madrid lo que está intentando mantener todavía vivo, cada vez más difícil es el tema Bellingham. Se está complicando. Bueno, se ha complicado hace ya mucho rato, mucho tiempo. Y ahora nada ha cambiado. O sea, ahora todo sigue más o menos igual. Y mucho va a tener que ceder el chaval para venir para acá. Porque las ofertas que tiene de la Premier, especialmente el City, multiplica. Entonces el Madrid ahí, si no consigue a este hombre, pues tendrá que mirar hacia otro lado. Y yo creo que a partir de ahí mirará. Pero no sé hacia dónde puede ir. Si no consigue Bellingham, evidentemente ni Mbappé ni Haaland entran en esa ecuación. Porque es muchísimo más dinero, se supone. Se supone. Ya, de todas formas, justo ha coincido también que hoy el diario A se abría con la portada de Haaland 2024. Entiendo que lo intentarán en cualquier caso. Es que es normal también. Yo creo que el Madrid está obligado a intentar fichar a los buenos jugadores. Pero también que nos olvidamos que el Madrid mira mucho la economía, mira mucho los números antes de decidirse hacer cualquier tipo de operación. No, no, eso está claro. Pero bueno, es cierto también que creo que el Madrid va necesitando alguien arriba que sea potente. O sea, no solo Vini, sino otros dos más, por lo menos. Yo creo que nadie lo niega, nadie lo niega, nadie lo niega. Pero la realidad a veces es muy dura. No, no, no te digo que no. Pero vamos, yo personalmente, y vamos, que sí, por supuesto, tú tienes la información, tampoco me vas a contar lo que no te dicen. Pero no sé, yo, me resulta tan paradójico el Real Madrid se haya quedado ahí un poco aplanado en el mercado de fichajes. ¿Eh, José Félix, que se había cortado? Sí, se cortó, se cortó, se cortó. Que sí, bueno, pues está así el tema. Yo creo que en el tema del futuro del Madrid, que se necesitan cosas, es evidente. Yo creo, Jota, que es evidente. Pero hay una realidad, que es el asunto económico y la prioridad que da el Madrid a ese tipo de situaciones, de no volverse loco. Ya. Bueno, vamos a ver, de todas formas, también es posible, es posible, también he leído por ahí, que vaya el Madrid a por un atacante de menos perfil o de una segunda línea, tipo Blaovic, tipo algo de eso. ¿Qué va a hacer este año? Blaovic, yo te lo digo, que lo tienen descartado. Ah, totalmente descartado. Ya, yo tengo una máxima ahí, bueno, yo no la tengo, lo tiene Madrid, lógicamente. Que es no más Jovic. Ya, 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 ya. No más experimentos con gaseosa, ¿no? Nada, cero. O sea, entonces, si ya empiezas con ese punto de partida, es bastante complicado. Ya, pero entonces, entonces, José Félix, ¿no tendría sentido que a lo mejor el Madrid se fichara en, o sea, perdón, se fijara en gente tipo Harry Kane, tipo Salah, que tienen ya una tarjeta de presentación? Uf, uf, me cuesta trabajo ver un jugador de ese tipo. ¿Sí? Me cuesta, me guiaría más por un joven, no lo sé, la verdad, pero ahora mismo eso es un supuesto, te lo digo, porque no tengo información en ese estilo. Sí que cuando salen los nombres de Blaubi, Oké, y no, todos estos, pues bueno, pregunto y me dicen que no. Pero alguno tendrá que ser, ¿no? Alguno tendrá que ser. O sea, que por lo menos interés en fichar a un delantero hay, desde luego. No te sé decir, ¿eh? No, no me coincide. No me coincide. Hay interés de fichar a alguien, pero... Aparte de Bellingham, o sea, me refiero que no es Bellingham. No, no, no esperéis muchísimos refuerzos, ¿eh? O sea, lo digo desde ya, ¿eh? O sea, no, que no, que la gente no se vuelva loca esperando una revolución, que no la va a haber, ya lo he dicho varias veces, y no lo creéis. Ya. Bueno, oye, de todas formas, ya estamos hablando de fichajes, pero ¿y qué ocurre? ¿Puede haber alguna salida que no es esperada? Aparte de la de Mendy, que bueno, siempre está ahí el hombre en la cuerda. ¿Podríamos llevarnos alguna sorpresa con salidas? Bueno, yo creo que ese es el jugador, ¿no? Pero bueno, el Madrid ya ha dejado demostrado durante bastante tiempo que no le duele. Si hay que traspasar a alguien, no le duele. O sea, que en el Real Madrid tienen precio prácticamente todo el mundo. Bueno, yo creo menos Valverde y alguno más. Valverde, Vinicius, evidentemente. El resto no tiene. Ya. Bueno, pues vale. Vamos a ver qué se cuece con todo esto al final. Oye, José Félix, no te voy a robar más tiempo, ¿vale? Hay que... Perdonadme que ha sido un poco accidentado con todo esto, pero ya sabes, es el directo, como aquel que dice. No, no, no pasa nada. Luego ya cuando vayas sabiendo algo de lo que vas a comentar, a profundizar, ya nos enteraremos seguro cuando lo publiques. Y aquí también lo contaremos, ¿no? Sí, no te he dicho esto último, perdona. ¿Qué? ¿Aquí lo contaremos? Exactamente, claro que sí. Bueno, José Félix, un abrazo, ¿te vale? Un abrazo, chao. Venga, nos vemos, chao, chao. Bueno, pues sí, a ver, es que hay veces que uno le quiere... Sacar a José Félix como si fuera Florentino él, que lógicamente José Félix tiene muy buena información. Y si no, ya os lo... Si no lo sabéis, os lo digo yo, que la tiene, o sea, que no es broma. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay límites que no se pueden traspasar. O sea, realmente aquí a quien yo tendría que tener es a Florentino ya directamente para que me contara los planes. Pero bueno, independientemente de eso, en 10 minutos me llega Tomás, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!